Este programa especial de Nochevieja del 31 de diciembre de 2021 quiero dedicárselo a todos mis amigos, a mis seguidores de Rumore Rumore y en especial a mis amigos, el grupo Los Chicos de Sachas Hay un reloj en mi cocina, de esfera blanca Blanca así, como la nieve, diría algún poeta con el marco negro, circular, las agujas negras Cuando lo miro por la noche, al hacer la cena es cuando me doy cuenta de que el día ha volado, que se acaba y que mañana será otro Esto me hace reflexionar si de verdad aprovecho bien las 24 horas o si no hay que aprovecharlas, o si hay que dejarse llevar Pero bueno, lo importante que quiero decir es que el tiempo vuela y todo lo que no hagamos ese tiempo no volverá Así que vamos a aprovechar cada hora del día cada segundo, cada minuto Porque ese día no se va a volver a repetir La playa se va quedando vacía Vacía de sonidos, vacía de risas Esas risas de los niños jugando con las olas que tanto echaré de menos También echaré en falta el sonido de los pies desnudos de mi amigo Obia Yulu Caminando por la arena Su voz profunda ofreciendo la mercancía que porta en sus enflaquecidos brazos Unos brazos que hace años eran fuertes Lo sé Porque me enseñó una fotografía La foto era vieja Estaba arrugada, rota Pegada en una cartulina casi tan vieja como la vieja foto Vieja ¿Cuántas veces habré oído de sus labios la palabra vieja? En ella, sin embargo, se veía a una pareja joven La muchacha agarraba de la mano a un niño de ojos oscuros Profundos En su cara se dibujaba una sonrisa Como ningún pintor se hubiera atrevido a hacer Por detrás del pequeño Se erguía un joven de aspecto atlético Con poderosos hombros Lucía una camiseta de tirantes Blanca Que realzaba su piel de ébano Con el brazo izquierdo Rodeaba la cintura de la joven Que estaba a su lado Y su mano derecha Se apoyaba ligeramente sobre la cabeza del muchacho Como protegiéndolo Y bendeciendo el tiempo Así era La familia de mi amigo Antes de salir de África Cuando me la mostró Pude observar por sus mejillas Una furtiva lágrima Que fue a caer a la arena Ese día No quise preguntarle nada Señor Juan Dresán Que tenga usted Unas felices fiestas Y un próspero año nuevo Y a todos tus oyentes De Onda Sanlúcar Pues Que paséis Un 2022 Cargado De momentos mágicos Sé que me has reconocido Pero te lo voy a decir Porque todos tus oyentes No me conocen Soy el mago Charlie Y espero Que disfrutéis Del año Que está a puntito De entrar Un saludo Hola que tal Yo soy Shirley Estonia Rock Y en este día Tan especial Quiero hacerles llegar Unas felices fiestas Y un próspero año nuevo Un saludo especial Para mi Juan Dresán Y para todos los oyentes De Onda Sanlúcar Así que Unas felices fiestas Y que lo pasen Descándalo Macumba Macumba Ella vive Igual que una estrella Son sus aires De telenovela Ella quiere algo más Para llenar en su vida Para llenar en su vida Y se empeña en batallas Perdidas Perdidas Macumba Macumba La vena del lugar No puede vivir Sin dejar de bailar Oh Macumba Macumba Acecha la ciudad Deja de soñar La noche acaba ya Oh Macumba Ella busca en las altas esferas Ese amigo que muera por ella Ella quemó su vida Ella quemó su vida Entre copas y risas Para llenar en su vida Con políticos, duques y artistas Macumba Macumba La reina del lugar No puede vivir Sin dejar de bailar Oh Macumba Macumba Acecha la ciudad Deja de soñar La noche acaba ya Oh Macumba Macumba La reina del lugar No puede vivir Sin dejar de bailar Oh Macumba Macumba Acecha la ciudad Deja de soñar La noche acaba ya Oh Macumba 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 La reina del lugar No puede vivir Sin dejar de bailar Oh Macumba Macumba Acecha la ciudad Deja de soñar La noche acaba ya Oh Macumba Macumba La reina del lugar No puede vivir Sin dejar de bailar Oh Macumba Macumba Acecha la ciudad Deja de soñar La noche acaba ya Oh Macumba Shirley Stone Rock Con su versión de Macumba La canción del verano De George Yidan De 1986 George Yidan Durante la mayor parte De su vida Residió en Madrid Y en 1974 Contrajo matrimonio Con la española Emilia García Emi Una de sus bailarinas Con quien tuvo Tres hijos Nacidos En Madrid Dos de sus hijos Patricia y Paul Formaron el dúo Calle París George Yidan Que padeció Durante sus últimos años De un cáncer de pulmón Falleció El 3 de noviembre De 2021 En el quirófano Del hospital Puerta Hierro De Majada Onda Comunidad de Madrid Durante una operación De cadera Fue enterrado En el cementerio De Majada Onda Localidad madrileña Donde residía Fuera 내� Corputil La combinación La mortalidadúcron Meteor Teatran Hub P conservatives Est content S absincon Las Tim Gracias por ver el video. 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 Estaba ansioso por ver a mi querido amigo Hacía muchos años que no nos veíamos Mantenimos contacto por messenger y por teléfono Pero en pocas ocasiones habíamos podido quedar para vernos Las muchas conferencias que daba por todo el planeta Le mantenían alejado de mí y del resto del grupo La última vez que nos reunimos todos Lo hicimos con motivo del funeral de su madre Amalia Apareció al cabo de diez años Cuando encontró una carta que explicaba los motivos de su huida Pero de eso hablaremos en otro momento Pasó los últimos años en un manicomio lleno de dolor Sus pupilas estaban raramente dilatadas en forma de media luna Me tomé varias copas viendo una peli No me acuerdo cuando me quedé dormido Lo que sí recuerdo fue el sueño que tuve Paseaba por una playa cuya arena era de color rosa Sí, 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 de color rosa Era al atardecer El sol se reflejaba en las aguas de un rosa suave Formando una imagen de postal de enamorados La bahía estaba desierta En un momento me vi frente a un árbol formado por miles de lágrimas de amatista Tan hermoso que creí que había muerto Y que me encontraba en el paraíso Enseguida comprendí Que había nacido ese árbol fruto De la lágrima que un día mi amigo Obia Yulu Derramó en la arena Lágrima que representaba todas las lágrimas derramadas En tantas playas Por su gente Por la mía Y por la de todos En el sueño Vi Como una figura de mujer Se acercaba a mí Y me susurraba al oído Algo que no entendí Cola de dragón Cola de dragón rosa Después Desapareció Miré hacia el mar Y pude ver también los tristes ojos negros De mi amigo Una fina lluvia comenzó a caer Y me nubló la vista En ese momento Desperté empapado en sudor Un sudor frío Como si la lluvia del sueño Me hubiera mojado Yo vivo solo con mamá En un departamento más Del vecindario Hacen mi vida más feliz Una tortuga, un gato gris Y dos canarios Dejo a mi madre descansar Y yo me ocupo de limpiar Y hacer mandados Cocino, lavo y plancho bien Y a veces pruebo yo también Con el bordado No me da miedo trabajar Soy bueno para decorar Un estilista Pero mi plena vocación Es travestirme en la función Soy un artista Hago mi número especial Un estriptiz monumental Un show de aquellos Y entre la gente puedo ver Que no lo pueden ni creer Yo soy un hombre Según ellos Y tarde al fin Después de actuar Los compañeros del lugar Salimos juntos A comer algo por ahí Toda una fauna en frenesí Sola en el mundo Entre las risas sin pudor Nos agredimos con humor Sin un cumplido Con acidez nos gusta hablar Somos maestros en crear Doble sentido Los trasnochados Que se ven Seguro que han bebido bien Y se les nota Nos hacen burlas al pasar Y nos pretenden imitar Pobres idiotas Gesticulando se hacen ver Y nos remedan con placer Un atropello Y aunque me humillan de verdad Sé que es la pura realidad Yo soy un hombre Según ellos El sol regresa Sin piedad Y llego a casa En soledad Siempre es lo mismo Mi maquillaje Quitaré Como un payaso Y caeré En mis abismos No se hace fácil Ya dormir Mi mente intenta revivir Mi amor sin gloria Del hombre que aunque sin hablar Supo su huella registrar En mi memoria Mi boca nunca le hablará Este secreto y callará Mi tierno drama Mi tierno drama Pues ese por quien sufro yo Solo mujeres conoció Sobre su cama Más quien me puede censurar Más quien me puede censurar Si lo que tengo para dar Es noble y bello Si el creador se equivocó El responsable no soy yo De ser un hombre Según ellos Y para terminar lo vamos a hacer con la autora del manual de la perfecta petarda Ella es Señoras Señores Nada más y nada menos Que Diosa Buenos días Diosa Hola buenos días ¿Cómo estás? Muy bien gracias ¿Cómo está usted? Yo estoy Fantástica ¿Cómo ha pasado usted la noche buena y todas esas cosas? Pues Tranquilamente por casa Muy tranquila Muy familiar Todo Relajación total Y con mucha precaución Claro Teniendo en cuenta Los tiempos en los que estamos Bueno yo la estoy tratando de usted porque Es como De la casa real o algo así O mapayao O de un imperio Porque es usted muy Sí Muy aristócrata Bueno si es por Respeto me parece muy bien Si es por edad También De tal modo que Vamos a dejarlo Pero que Vamos a dejar las edades aparte Mira si me quieres tutear Puedes hacerlo porque tú eres como de mi familia Vale pues muy bien Pues entonces te voy a tutear Alteza Lo primero que quiero saber Y seguro que nuestros oyentes también Es ¿Por qué el nombre de diosa? ¿Qué pasa? ¿Que te crees que eres divina? Bueno estoy totalmente convencida de ello Pero al margen de esto La verdad es que El nombre de diosa Como nombre artístico No fue algo que buscara Como cuando buscas un título Para una canción Para un libro Lo que sea Vino dado Yo estaba En aquellos tiempos Un poquito ya lejanos Trabajando Haciendo diseños Diseño gráfico Entonces Yo firmaba Los diseños Como Dios S.A. Que eran las siglas De diseños Intergalácticos Organizados Estupendamente Sociedad Anónima Y Ya por entonces Pues la gente Me conocía por diosa Porque cuando lo leía Así decía Diosa Aunque no estuviera trabajando Aunque no estuviera montada Ya era diosa Posteriormente Cuando ya trabajo Como diosa Y me preguntan Yo entonces Mentía un poquito Y decía Que eran las siglas De drag Intergaláctica Orbital Supersideral Y astral Pero realmente Vino por lo otro Que te he contado Ya ya Bueno Yo me lo voy a creer Porque me lo dices tú Pero en fin Yo que te veo Te veo muy divina Y muy Muy del Olimpo Por eso Una cosa no quita la otra Porque Yo no quiero desvelar tu edad Pero cuando nace Pues no lo hagas Si no lo quieres hacer No lo hagas Vale Pero es que no te voy a preguntar La fecha en la que naciste Te estoy preguntando Cuando y como Nace diosa Porque diosa No vino ahí No vino del Olimpo Que cayó Como Bueno Pues mira Si te digo la verdad Realmente No sabría No sabría Ni especificarte Porque Si es cierto Que como diosa Como tal Con el nombre artístico Diosa Comienzo en el año 1991 Pero Ya con anterioridad Hacía espectáculos Y hacía espectáculos De cabaret En los que salía Con mucho glamour Y con todos los complementos Que te puedas imaginar Aunque no utilizar ese nombre Y siempre Desde que tengo uso de razón Me gustó actuar Me gustó ponerme Zapatos de tacones Decir a los amigos Os sentáis ahí Me miráis Y me aplaudís Lo hice siempre Y esa Ya era Eso ya era El germen de diosa ¿Sabes? Pero si es cierto Que fue En 1991 Cuando yo aparezco Por primera vez En la discoteca Moroco En Bueno Histórica Moroco De los 90 Ya en Madrid Por supuesto Presentándome Como diosa La Moroco De Madrid Ya sabes Que Alaska Llevaba Moroco Y Estela Y fue En Moroco Donde me presentó Por primera vez Como diosa Muy bien O sea que tú Diosa nació un poquito Como el personaje De trilogía Nueva York Aquella Travesti Que se ponía Los tacones De su madre Cogía los pintalabios De mamá Y se pintaba Los labios Tú hacías Eso lo hemos hecho Todas Yo creo que eso Es una constante Humana Y artística En la que hemos caído Muchísimas Ponernos esos zapatos Que se nos salían Por detrás Y que nos hacían Ir andando así Clap 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 Y pintarnos Pero bueno Tú dices Pintarnos con los maquillajes De la mamá Pero a veces también Con los rotuladores Que tenías en casa Imagínate mi cara Cuando me maquillaba Con rotuladores Que eso no es algo Que puede No sería Tinta indeleble Pues Yo sé que eran Rotuladores carioca Entonces Eso del carioca El carnaval De alguna manera Claro Y sabes lo que ocurre Que no era esto Que de pronto dices Ay llega alguien Me lo voy a quitar No, no No se quitaba Así pasando la mano Precisamente Y con bolígrafos También me he pintado La cara Con bolígrafos Con ceras Pero sobre todo Con rotuladores Carioca Era mi marca De maquillaje Favorita En mi niñez Bien Desde aquellos tiempos Hasta ahora La verdad Es que has aprendido Un poquito de maquillaje Bueno Hay que evolucionar Claro A ver Yo creo que Tu nombre Completo Es como así Como muy largo ¿No? Tidiana Escobar De Montfort Y Alconero Y luego me dices Que tú no eres Monárquica Y aristócrata Bueno Monárquica sí Porque tú sabes Que como reina De alguna forma Y de alguna manera Y desde algún lugar Digamos que araña Un poco la monarquía Y sí Bueno Ese es mi nombre Y son mis apellidos Y ese es El abolengo Artístico Y glamuroso Que me caracteriza Ya lo que tú no sabes Es que Solamente hay una corona Para tantas reinas Como hay en el panorama Nacional E internacional De las rap queens Bueno Yo Fíjate No estoy tan de acuerdo Creo que justamente Lo que caracteriza Al mundo De las rap queens Es que todas Puedes tener Por supuesto Unas u otras Pueden tener Un momento De mayor proyección De popularidad O todo lo que tú quieras Pero Todas Desde la primera Que comienza Y lo hace por primera vez Con miedo Con torpeza A las que llevamos Más tiempo Todas somos Igualmente reinas Y llevamos como Digamos Nuestra propia corona Porque montamos Nuestro propio mundo Sí Sí Bueno Que Vosotros os consideréis Reinas Pero bueno Yo veo como otra cosa Claro Y tú serías Pues mi súbdito Sí Sí Sois todas muy reinonas Yo es que soy republicano Entonces a mí las reinas Como que no me van Y las coronas A ver Pero seguro que este tipo de reinas Sí 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 te gustan Me encanta Me encanta Para que te lo voy a negar Estoy rodeado de De reinas Del Transformismo Draguinismo A ver ¿Cómo se llama? Porque hay algunas Que se ofenden Cuando les llaman travestis Otras dicen que no Que no pasa nada Porque les llaman travestis Otras dicen que son drag queens Otras no saben lo que son El lenguaje inclusivo Hay de todo Se puede llamar de cualquier cosa A veces Bueno Pues mira Para comenzar Hay una cosa que has dicho al principio Que es muy cierta Y que yo quiero además Reivindicarlo Que es cierto que tú Específicamente Estás muy cercano A nuestro mundo Siempre apoyando A todas las artistas Que hacemos un espectáculo En teatro En cualquier lugar Estás el primero Y siempre dentro De tus posibilidades En las redes sociales En programas de radio Estás ahí apoyando Y esto quiero Remarcarlo Y agradecértelo públicamente Con respecto al tema De la novela No, no Pero sabes Es que realmente es así Lo puedes tomar como quieras Pero objetivamente Objetivamente es así A mis espectáculos Has venido Y cuando yo he ido Al de otras compañeras Te he visto allí Por eso lo quiero decir Y de verdad Que te lo agradezco Bueno Travesti Drag queen Transformista Ten en cuenta Que al final Estamos hablando De lo mismo Cuando decimos Drag queens Estamos hablando Digamos De una variante Epocal Contemporánea De lo que ha sido Siempre el transformismo El transformismo De género Entonces Lo podemos llamar Como queramos Pero siempre Básicamente Se trata de lo mismo Si es cierto Que cuando decimos La expresión Travesti Tenemos que recordar Que en algunos momentos Se ha tratado Esta palabra Como de forma peyorativa ¿Por qué? Pues porque Durante muchos años Hay que recordar Que transformarse Travestirse Estaba prohibido Estaba prohibido Y ser maricón También Claro Es que era ilegal Es decir Por vestirte Con las ropas Que no pertenecían A tu género Digamos Original Es que acababas En la cárcel Entonces Claro que en aquellos momentos Se genera Esa imagen negativa Del travesti Pero ¿Qué ha ocurrido? Que ahora En la actualidad Pues las personas Y los artistas Que hacemos Este tipo de espectáculo Hemos querido Reivindicar Esa palabra De travesti Y es por la que En muchas ocasiones La utilizamos Aunque a lo mejor Realmente no se adecúe Exactamente a lo que hacemos Porque quizá Un travesti Es alguien Que se traviste Pues No sabría Cómo decirte Por un gusto O una necesidad Que a lo mejor Tampoco la tiene La drag queen Que lo hace más A un nivel profesional Pero en cualquier caso ¿Qué más da? Se trata de poder Jugar Con 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 eso Con Con los roles Con los roles estéticos Y romperlos Todos Todos conocemos A más de una Que no es Artista O que no se sube A los escenarios Pero que le gusta Vestirse Del sexo opuesto Para Para salir Y Y ahora Mi pregunta es ¿La ropa Tiene género? ¿Tú crees Que la ropa Tiene género? Claro La ropa tiene género Porque le hemos puesto Género a la ropa A fin de cuentas Es cierto que lo tiene Porque se lo hemos puesto Pero ten en cuenta De que es algo Que está ubicado En un espacio Y en un tiempo Porque ahora mismo Por ejemplo Hemos relegado Los tacones Las medias El maquillaje Las pelucas A la mujer Cuando hace tres siglos En la corte de Versalles Lo llevaba indistintamente El hombre y la mujer Es decir Es algo cultural Es algo construido Es algo decidido Y por tanto Es algo artificial La ropa Claro Que no tiene sexo Que no tiene género Es algo Que decora Que protege Básicamente protege Protege del frío Protege de lo que sea Y a partir de ahí A nivel cultural Se convierte En una seña De identidad De los pueblos De las culturas De los países Y de las personas En general Claro Que es lo que ocurre Que vivimos en una sociedad Binarista En la que dividimos Entre hombre y mujer Pues claro Se crea ropa Moda para hombre Y ropa para mujer Pero es una construcción Decidida por Por nosotros mismos Bueno Yo creo que ahora no Porque ahora se habla De algo más Que el binarismo Sí Afortunadamente Claro Claro Ahora empezamos a Bueno Seguimos evolucionando De hecho En realidad Llegamos a puntos En los que Hace siglos Y milenios Ya estaban En otros lugares En otros pueblos En otras tribus En otras comunidades En las que había Más de un género Y esto no es un invento De la actualidad Y ahora En Occidente No en todos los países Pero bueno Digamos que hay Una unanimidad En seguir evolucionando Y reconociendo Algo que es Sencillamente La diversidad Y dentro de la diversidad Encontramos que hay No solamente Diferentes orientaciones Sino identidades Identificaciones De género E incluso personas Que sencillamente No se identifican Que eso También hay que constarlo Sí, bueno Pero entonces Si quieres hablamos otro día Porque ya hay muchos términos Ahí que no nos vamos a poner A analizar uno por uno Cuando quieras Como los Géneros transitorios Y todo ese tipo de cosas Pero Pero sí que es verdad Que Que lo de la ropa Sí que ha perdido un poco Lo del binarismo Que tenía antes Porque yo Veo a muchos chicos Que se maquillan Y que se visten Con ropas Teóricamente Que son Muy femeninas Claro, pero Es eso ¿Quién decide Lo que es femenino? ¿Por qué este perfume Que huele de esta manera Tienes que Decides Que eso Sea de forma exclusiva Para alguien determinado? Es Limitar las cosas Es una forma Que analíticamente No tiene sentido Si lo analizas Te va a hacer Hablando de perfumes En estas fechas Que es fecha de regalos Yo sé que a ti Porque tú lo has dicho Que tus ex Y tus amigos Te suelen regalar Libros ¿Qué pasa? Que te ven como muy cateta Y tienen que te culturices Y todo lo que Me estás diciendo Ahora Es aprendido Pues Claro Lo que me estás preguntando Realmente habría que preguntarles A ellos ¿No? Pero si es cierto Que No, también recibo Otro tipo de regalos ¿Eh? Por ejemplo Perfumes Apenas Compro perfumes Porque siempre estoy Recibiendo regalos Que muchas veces Son perfumes Pero si es cierto Que como me conocen Realmente lo que ocurre Con los amigos Es que me conocen Y saben Que disfruto Como una Tonta Leyendo Leyendo Aprendiendo Yo cuando voy a Bueno, no voy a dar nombres ¿No? Pero a librerías Es que disfruto Comprando libros Y por supuesto Dentro del tiempo Tal y como pueda Organizarme Leyendo Entonces para mí Un libro es un regalo Fantástico Y también cuando tengo Que hacer regalos Pues Antes de elegir Otra cosa O algo Para decorar La casa Que no sé Si te va a gustar O va a entrar En tu casa O dentro De tu decoración Yo prefiero Regalar música Y libros Claro Normal Estás mirando Para tu negocio Porque tú Escribes libros Y grabas Y grabas música Que morro Pues es verdad No me había dado cuenta Sí Algo por ahí También ¿Cómo te defines? ¿Eres un drama Desde la mañana A la noche? ¿Eres cómica? Porque yo no sé Cómo llamarte Si cómica Dramática Porque eres un poquito De todo A ver Yo creo Bueno mira Eso me ha gustado Me ha gustado Lo de decir Que eres un poquito De todo Fíjate Te iba a decir Soy Muchísimo más Cómica Que dramática Porque Bueno Porque ahí están Mis libros O mis espectáculos De monólogos Bueno Lo que he trabajado Siempre Básicamente Ha sido El humor Pero Cómo hemos podido Ver A lo largo Del tiempo Que grandes artistas No lo digo por mí Desde luego Pero grandes artistas Que eran grandes Cómicos Luego han podido Han tenido La capacidad De interpretar Roles Dramáticos De una forma Muy especial Entonces Yo creo que Siempre Siempre Detrás De un cómico Siempre hay Un artista dramático Quizá al contrario Fíjate No No todos los artistas No todos los actores Y actrices Tienen Tienen por qué Tener esa capacidad Para la comedia Pero Seguro Que siempre Detrás de un cómico Hay alguien Con capacidad Para el drama Y de ahí Además Esa imagen Que siempre hemos tenido Del payaso triste Del payaso Que sonríe Que se pinta La sonrisa Pero que luego Llega al camerino Y a lo mejor Su vida es un drama Entonces Yo me siento Un poco Auditada Como el de muchas Porque todos Tenemos algún drama En nuestras vidas Hay que reconocerlo Eso Yo lo reconozco Y eso es así Eso es así Y esa es la vida ¿Qué prefieres? ¿El cine? ¿El teatro? ¿Un escenario De un local De Chueca O la televisión? Pues De verdad Que es Una pregunta Muy cruel Porque Decidir O sea Es que Mira El cine Para mí Es algo Importantísimo Fíjate Que yo me crié En un cine Mis padres Tenían Un cine De hecho Tenían dos cines Y luego De propiedad Un cine de verano Uno de invierno Y luego Llevaban también Otros dos cines De otras poblaciones Y me crié O sea Que eres pueblerina Vamos Bueno Yo soy Lo que haga falta Mira Si has visto Si has visto Pim Flamingos Hay Protagonizada Por Protagonizada Por Divine Hay un momento Estupendo En el que hay unos Al final de la película En el que hay unos Periodistas Que le preguntan A Divine Y me encanta Esa respuesta Le preguntan Ella hace un rol Que se llama Babs Johnson Y le preguntan Señorita Johnson ¿Es usted Lesbiana? Y ella responde Yo soy Lo que haga falta Bueno Pues a mí Esa actitud Fantástica Me la contagió Hace muchísimos años Cuando vi esa película Con lo cual Yo sí hay que ser Pueblerina Soy la más Fantástica Pueblerina Vestida Como una especie De pastorcilla Con muchísimo glamour Muy guapa Y cuando hay que ser Súper Cosmopolita Ahí estoy yo Con un traje Ejecutivo De minifalda Y chaqueta Con hombreras Lo que haga falta Todas las travestis Con todo el respeto Del mundo Que la palabra tiene Todas las travestis Tienen Su sitio Porque tú has venido Hace poquito A reivindicar El tuyo Bueno ¿Qué te parece Diosa Si interrumpimos Un poquito Nuestra conversación Ponemos Para nuestros Suscriptores Una de tus Canciones Uno de tus temas Y volvemos Después Me parece Fantástico Que me interrumpas Para que yo Siga Cantando a la vez O sea que Realmente no me interrumpes Porque paso de hablar A cantar Encantada Si si yo sé Que tú Así es difícil Interrumpirte Por eso Voy a poner Unas dos canciones Volvemos Después de Tu Fantástico Como bolilla Sucumbo A tu luz ¿Qué más me da? Eres mi vida Mi muerte Mi cruz ¿Qué más me da? Si sé que luego Tendré que llorar ¿Qué más me da? Te quiero y yo No lo puedo evitar ¿Qué más me da? Un romance Sé condenado A la oscuridad La manzana Envenenada ¿Qué me ofrece ahora? ¿Qué más me da? Si tus mentiras Solo han hecho Que empezar Tarde o temprano Sé que me vas a engañar Lo nuestro es algo Sin principio Y con final ¿Qué más me da? Si tú me quitas Mucho más De lo que das Si tú te ríes De mi amor Me viene mal Si en el infierno No te dejarían entrar ¿Qué más me da? Pasión suicida Me empuja hacia ti ¿Qué más me da? Si el sufrimiento Me hace feliz ¿Qué más me da? Soy kamikaze Y me voy a estrellar ¿Qué más me da? Tus ojos no me permiten pensar ¿Qué más me da? ¿Qué más me da? Solo quiero ser tu esclava Un minuto más Disfrutar de esta locura Luego Dios dirá ¿Qué más me da? Si tus mentiras Solo han hecho Que empezar Tarde o temprano Sé que me vas a engañar Lo nuestro es algo Sin principio Y con final ¿Qué más me da? Si tú me quitas Mucho más De lo que das Si tú te ríes De mi amor De bien y el mal Si en el infierno No te dejarían entrar ¿Qué más me da? Lo que yo siento No se puede controlar Mi corazón es una bola de billar Es una bomba Que está a punto de explotar ¿Qué más me da? Ni a poco gusta Un araquí ni emocional Asumo el drama De perder para ganar Premio, castigo La verdad que me da igual ¿Qué más me da? ¿Qué más me da? ¿Qué más me da? ¿Qué más me da? Pues después de este tema Seguimos Así que si te acuerdas Respóndeme a la pregunta Diosa Bueno De alguna manera El mío siempre ha estado ahí Como está ahí El de todos Todos tenemos nuestro sitio Pero sobre todo Lo que tenemos todos Yo creo que es La necesidad Y de alguna forma También la obligación De buscar nuestro sitio De hacernos un sitio Y de buscarlo Porque eso supone Llegar a conocernos A nosotros mismos Yo Hubo un pequeño paréntesis En mi carrera En el que estuve Pues Fuera del contexto Esto es una cosa Que a veces ocurre Ocurre a muchos artistas ¿No? Por muchas razones Personales Profesionales De muchos tipos Entonces cuando volví Me pareció Una buena propuesta Esa canción Porque era un poco Recordar Hola Llevo Veintitantos años Y tengo la humildad De saber que vuelvo Y que vuelvo Desde abajo Y que tengo que empezar A mover las redes sociales A hacer seguidores Y a trabajar Pues casi Casi como si Nunca hubiera hecho nada Pero lo cierto Es que tenía Mucho trabajo detrás Y estaba muy orgullosa De todo ello Y por eso mismo Creo mi sitio Pero realmente Cuando escribo mi sitio Lo hago como una canción Que pretendo Que Que cada cual Que la escuchara La llevara A su propia vida Yo en esa canción No menciono a Diosa No menciono El mundo del espectáculo Ni hago referencia real A mi historia Sino que lo que pretendo Es que cada cual Que la escuche Pudiera sentir En un momento dado Sentirse reflejado ¿No? En ese digamos En ese momento De Bueno Pues de De regodeo De De quererte De autoestima De decir Estoy aquí Este es mi sitio Y a partir de ahí Vamos a trabajar He vuelto Y quiero recuperarlo Sí, claro ¿Y por qué Diez mil puñales? ¿Qué pasa? ¿Que te quieres cargar A más de una De esas que no te dejan Ocupar ese sitio? No, no, no No Diez mil puñales Es una canción Muy importante para mí Muy importante Es la canción Que abre Mi álbum El álbum Que acabo de publicar Y es importante Porque me costó Llegar A Componerla ¿Por qué? Porque para Escribir esta canción Para componerla Antes Tenías Primero que Concienciarte Como me ocurrió a mí Hace ya unos años De De una serie De situaciones Que Que me rodeaban Dentro de lo que era Mi vida Y mi trabajo ¿No? Concienciarte Es un primer paso De cualquier circunstancia Que tenga una persona Y luego Actuar en consecuencia Trabajarlo Para asumirlo Para interiorizarlo Para aprender de ello Y para poder seguir Para adelante Sabiendo que De alguna forma Has Ya superado Esa situación ¿Esa situación ¿Cuál era? Pues Esa obsesión Esa obsesión Por estar ahí De alguna forma Por Buscar la aprobación De los demás Era un poco Obsesivo Porque Realmente El mundo del espectáculo Y tú lo sabes bien También que formas parte De esto Como director de cine Y bueno Como artista Que eres Pues Pues a veces Es eso Es Es muy duro Y es muy competitivo Y La verdad Es que es mucho más sano Vivirlo Desde otro Desde otro lugar Y es a lo que yo He intentado llegar O en ello estoy Vamos a volver Un poquito Hacia atrás A A A A tu pasión Por la lectura Y por escribir Háblame de tus libros De alguno de tus libros No te No me hables de todos Porque te vas a enrollar Y nos vamos a tirar aquí Toda la mañana Claro No, 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 no A ver Te voy a hablar un poco En general Pues mira A mí Escribir Es una cosa Es una cosa Que me relaja muchísimo ¿Por qué? Pues porque Es un trabajo Muy distinto A salir a un escenario ¿No? Supone meterte En tu despacho Con tu ordenador Y es un trabajo Para mí Insisto Relajante Porque Interiorizo Muchas ideas Porque lo puedo hacer A mi ritmo No tengo un público Delante No entras En ese estrés Que supone El escenario En el que tienes Que recordar un texto Canciones Maquillarte Estar fantástica Ir, venir Unos tiempos No Se trabaja De forma diferente Y igualmente Es creativo Y me permite Pues construir historias Y bueno En cualquier caso Ya digo Me resulta Muy reparador Escribir Bueno nena Pero dime Dime alguno De los títulos De tus libros Porque no Los títulos Pues mira El primer libro Que publiqué Fue en el 2004 Bueno Había publicado Muchos artículos Relatos cortos Muchas cosas En fanzines Revistas Pero Mi primer libro Fue Manual de la perfecta Petarda Este libro Para mí Es muy importante Porque fue el primero Con prólogo De Alaska Que es alguien A quien admiro Muchísimo Y porque Y porque Para mí Creo que fue Una buena Y bonita Y muy personal Tarjeta de presentación En el mundo De la literatura A pesar de que He seguido Arrastrando También en ese mundo Pues muchos prejuicios Como los que Arrastro En el mundo del teatro Etcétera Pues por las connotaciones Que me rodean Como artista Pero más allá de eso Es súper encantada Luego publiqué Además Lo publiqué Con Planeta La novela Mi extraña Dama También Bueno Pues Me encantó Esta experiencia Porque era entrar No en los mundos De diosa Como en Manual de la perfecta Petarda Sino Una novela Una novela Ficción Tenía mucho que ver Conmigo O con mi vida O con mis gustos Pero se trataba De reflejar Una historia Ajena A mí El tercer libro Fue manual Perdón Curso de glamour Para principiantes Que este fue Un poco Como un pico Digamos Un pico ya Alto De sueño cumplido Porque lo presenté Con Alaska Y con Sara Montiel Imagínate Que eso es Un sueño Fantástico Estar en una mesa Y tener A tu izquierda Alaska Y a tu derecha Sara Montiel Presentando Tu libro Bueno Es algo Eso lo pueden decir Muy pocas ¿No? Pues muy pocas Supongo Pero desde luego Que fue algo Mágico Y algo Absolutamente Inolvidable Inolvidable Y que nunca Podré agradecer Al universo A ellas Por supuesto Y bueno A las circunstancias Lo suficiente Porque fue algo Porque fue algo Para mí Maravilloso Luego escribí La segunda parte De manual De la perfecta Petarda Que era El retorno De la petarda Perfecta Y luego hay otra novela Que es El clan De la mariquita Cavernaria También ahí Hice algo Que me apetecía Muchísimo hacer Que era Escribir una novela Pero una novela Prehistórica A mí me encanta La paleoantropología Tengo muchísimos libros Tanto ensayos Como novelas Y tenía muchas ganas De hacer algo así Pero llevarlo a mi terreno Entonces Escribo un libro Sobre prehistoria Ubicado en el En el paleolítico Pero De humor Y además Un libro Pues digamos Dentro de un contexto LGTBI Por decirlo De alguna forma ¿No? Y luego he colaborado En algunos otros libros Con relatos Como por ejemplo En En tiempo al tiempo O en Nocturnabilia O prólogos Para algunos libros Para Biografías La biografía De Martín Mazza La biografía De Nova Entonces El mundo de la literatura Para mí es Ahora mismo Estoy de hecho Terminando Un nuevo libro Y es Ya digo Me encanta Por eso me encanta También componer Siempre que sea Sentarme A escribir A pensar A imaginar Y reflejarlo Me relaja Que eso es importantísimo Y Me encanta Forma parte Además de mi trabajo Porque luego Lo que yo expongo Es digamos Como mucho más auténtico Mucho más relacionado Conmigo misma Porque parte De mi propio trabajo Es decir Mis guiones No me escriben Mis guiones Los escribo yo No me componen Mis canciones Las hago yo Hablando de guiones Hablando de guiones Y Así te corto un poquito Perdóname A ver Que me vas a preguntar No Algo muy Muy sencillo Muy normalito Hablando de guiones ¿Qué personaje O qué obra de teatro Te gustaría interpretar Así un poquito Más seria De lo que es Diosa En la mayoría De las ocasiones Porque Diosa Es una petada Perfecta Perfecta En todos los sentidos No sabría decirte Por ejemplo Los personajes femeninos De Lorca Me parece Que tienen Una riqueza Fantástica Ha sido Hablando de uno De mis autores Preferidos Y algunos Que he hecho Yo he dirigido Pues Pues no sé Te diría A lo mejor Por edad Ya casi sería Bernarda Alba Pero bueno Tampoco para tanto Rosita Más bien Rosita la soltera Claro He dado el clavo Sí, sí, sí Ahora mismo sí Entonces Creo Creo que Por ejemplo Si tuviera que pensar Así rápido Porque claro Que hay muchos personajes Y muchas obras Maravillosas De Tennessee Williams De qué te voy a decir Pero Pero no Reivindiquemos Lo nuestro Lorca Y de algún español Dime alguna obra De algún español Que te gustaría interpretar Pero bueno Te he dicho Lorca O te refieres A Vivo 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 Ah Vivo Muy vivo Muy vivo A ver A mí con quien me gustaría Trabajar ahora mismo Aunque claro Entraríamos en el humor De nuevo Sería con Sabroso Porque creo que Hace unas cosas Desde luego Muy vinculadas A Quizá porque somos De la misma generación Y hemos Bueno Hemos tenido la misma Digamos Educación Audiovisual Y Y me siento Y me siento muy Identificada Desde luego Me hubiera gustado Tener la oportunidad De trabajar En una de sus obras Aunque Aunque no Quiero decir Que generalmente Lo que trabaja Es el humor Tú me estabas hablando A lo mejor De hacer cosas Estás con un peso Distinto O más dramáticas O no sabría decirte Entonces Bueno Sería un poco Relativo Y además A mí también me gusta Porque parece que Estamos hablando siempre De pesos pesados Tanto de autores Como directores O directores Autores Como es el caso De Félix Pero También Esos nuevos valores Esos chicos jóvenes Que de pronto Flipas Con las cosas Que les pasan Por la cabeza Con la capacidad Que tienen Para montar Espectáculos Y escribir Cosas súper Contemporáneas Y a la vez Universales El problema Es que Los productores Prefieren Ir sobre seguro Claro Pero porque Fíjate Eso es un error Tremendo De nuestra sociedad Un error tremendo Que es En el arte Ir buscando Exclusivamente Los beneficios Y unos resultados Y unos objetivos Siempre Como muy Delimitados Pues eso En lo económico Y en los números ¿No? Pues eso te iba a preguntar ¿El arte tiene precio? ¿Hay que ponerle precio Al arte realmente? No El arte tiene precio Por algo muy sencillo Como que estamos Como que vivimos En una sociedad capitalista Y en un mundo Absolutamente Neoliberal Que es en el que En el que estamos Y ojalá Tuviéramos la oportunidad Lentamente Y generación Tras generación De irnos Desvinculando De ello Pero ahora mismo Hay que ser realistas Y el arte Tiene precio Porque está en un contexto En un contexto Quiero decir Es 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 un negocio Que Que está ahí Del que come gente En el que trabaja gente Y lógicamente Que no puede estar Ajeno A unos Engranajes mínimos Lo que ocurre Es que Si surgen Pérdidas O si surgen Espectáculos Buenos espectáculos Que no consiguen O que no llegan A esos objetivos También Tenían que tener Esa oportunidad Mensajes alternativos Espectáculos Que a lo mejor No son Exactamente comerciales Pero que también aportan A eso me refería yo A que también Tengan cabida Y bueno Estén subvencionados Y ya vamos a entrar En el tema de la política Que no quiero tocar ¿Tú crees realmente Que todo lo que se está haciendo En el mundo del arte Merece la pena Verlo? O está Desvirtuado? O está Sobrevalorado? ¿Hay cierto tipo De espectáculos Que no están Sobrevalorados? A ver La sobrevaloración Es una cosa Que no es de ahora Yo creo que Eso va Unido Al ser humano El sobrevalorar A las personas O determinadas Entidades O situaciones O circunstancias O sea Que ahora Es sobre Sí, pero A ver Con respecto a lo que es el arte No podemos pensar En el arte En unos términos Sin ubicarlo En un tiempo Y en un espacio Como decía antes Porque el arte De los años 60 Para acá Cambia por completo La visión del arte Perdona que interrumpa ¿Haya cambiado El arte del transformismo Y del travestismo Desde los años 60 Hasta nuestros días Tanto O O no ha evolucionado De la manera Que tenía que haber evolucionado? Bueno Yo no sé Cómo tendría que haber evolucionado Tampoco Soy nadie Para sentar cátedra En ese sentido Hay evolución Claro Lo que está claro Es que En los años 60 Lo que ha evolucionado Es la sociedad Ha evolucionado El mundo Ha evolucionado Todo Porque Vuelvo a insistir En los años 60 Directamente Concretamente En España Estaba prohibido Los artistas Que hacían transformismo Llevaban los pantalones Remangados Por debajo De los vestidos Porque si llegaba La policía Al local Tenían que arrancarse El vestido enseguida Y bajarse los pantalones En esas circunstancias Trabajaban Y ahora Afortunadamente Afortunadamente Ahora Bueno Esto a mí me lo han contado Yo no lo he dicho No, no Pero yo lo conozco bien Porque yo he ido Al Gai Club De Madrid Y he ido a algunas salas De Barcelona Y sé Por artistas amigos Que ya tienen ciertas edades Que eran Claro A mí me lo han contado Artistas de otras De otras generaciones Tú sabes que yo estoy haciendo Ahora mismo Un doctorado De antropología social Y la tesis La investigación Que estoy llevando a cabo Está versada justamente En el mundo Del transformismo De las drag queens Y bueno Y todo lo que Conlleva Pero ahora Estoy realizando Un trabajo Digamos De historiografía Que me ha supuesto Contactar Con artistas Claro Para tener un punto De referencia Y una visión Amplia No solamente De lo que es la actualidad Y claro Te comentan Cómo eran las cosas Entonces Y cómo se veían Y qué riesgos tenían Y cómo se vivían En definitiva Entonces claro Que ha habido Una evolución Tú imagínate Que haya ahora Artistas De este tipo Que puedan hacer Programas de Navidad Como ha habido Este año Como ha sido El caso Bueno Siempre ha habido Alguien Que en tiempos pasados Hacía Travestismo En las televisiones Públicas Y privadas Bueno Sí Alguna cosa Ha habido Pero a veces Era muy Ridiculizando El tema Claro Es que te iba a decir Que era muy anecdótico Y a veces Era casi Contraproducente El modo en que Esto se utilizaba Pero el programa Por ejemplo De Samantha Hudson Pues tiene Otro concepto El concepto Es que ella Es la artista Principal Y se rodea De artistas Vinculados Con el mundo Del transformismo Y a partir de ahí Se crea Un espacio Un programa Específicamente Sobre ello Has nombrado A Samantha Hudson Que yo Empecé a poner Sus primeras canciones En la lista De Dressant Y era Completamente Irreverente ¿Sigue siendo Tan irreverente? Bueno, claro Eso como lo diga Ella mejor Claro Esas cosas No Yo tengo que Confesar Con total honestidad Que tampoco es que Conozca su trayectoria Tanto ni nada Evidentemente Que alguien Con tanta proyección Claro que te llegan cosas Además Yo la sigo En redes sociales Y bueno Estoy encantada De que Ahora mismo Haya un artista De nuestro rango De estas características Que tenga Esa proyección Y esas posibilidades ¿No? Pero quizá tampoco Reconozco Que conozca tanto Su trabajo Pero si es cierto Que ahí está Y además Super joven Que es mucho más mérito ¿Sabes? Y eso es lo bueno Has dado en el clavo Has dado en el clavo Claro De joven ¿Tienen miedo Las históricas Del travestismo Y del transformismo De estas nuevas generaciones Que están triunfando? ¿Están acojonadas? ¿Pero te decides miedo? ¿Por perder su sitio? A ver, mira Yo no te voy a hablar Por otras Solo te puedo hablar por mí Claro, claro Yo no lo vivo De ese modo Porque llevo Bastante tiempo Años Trabajando No me refiero En este sentido Trabajando Como artista Transformista Sino Trabajándome yo A mí Para vivir Las cosas de mi vida Personales Profesionales Artísticas Familiares Etcétera De otra forma Distinta No Yo asumo Perfectamente En el punto En el que estoy El trayecto Que pueda tener Por delante Las posibilidades Que tengo Y también Soy consciente Del pasado De lo que es Mi trayectoria De todas las cosas Que he hecho Nos vamos a poner Un poquito Serios Porque yo Quiero Saber Cómo has Vivido tú El confinamiento La pandemia Ese sufrimiento Que han tenido Tantos artistas Tantos transformistas Tantos travestis Por no poder trabajar Y que en muchos casos Muchos No han tenido Ni un bocata Que llevarse a la boca Pues muy lamentable Pero es que Esto No podría ser No podía ser De otro modo Porque ten en cuenta Que dentro De Los artistas En general Todos Vivimos Quiero decir Previo a la pandemia Y al margen De pandemias Vivimos siempre En una situación Pues En la cuerda floja En la cuerda floja Muy improvisada Nunca sabes Cuando vas a tener trabajo Cómo son esos contratos Que se te hacen Etcétera Pero imagínate ya En una pandemia Y los artistas Eso en general Pero los artistas De la noche Transformistas Y nosotros Los transformistas Pero bueno Todos los que tenemos que ver Con este mundo Más underground Pues somos Digamos Los últimos Si los artistas En general Pues pueden ser Los últimos De diferentes Profesiones Pues Los artistas Como yo Somos a la vez La cola De los artistas Los más vulnerables Los más Desprotegidos Yo he estado He vivido Ese confinamiento Muy pegada A las redes sociales Y de alguna forma He podido comprobar Cómo Esto afectaba Tanto Tanto A muchos artistas En mi caso También por supuesto Me he visto Muy afectada Muchísimo Profesionalmente Económicamente Si no tienes ingresos Imagínate Quizá en mi caso Bueno Pues Afortunadamente Pues he tenido La posibilidad De tirar para adelante Pues Pues no sé Con ahorros O con Con lo que fuera Quiero decir Con otras oportunidades Trabajo Alternativas Pero Claro que es cierto Que otros artistas Como tú bien has dicho No tenían más opciones No había más ingresos Es cortarte tu forma de vida De forma radical Sin ningún seguro Sin desempleo Sin nada Y eso es algo Trágico Pero Es que es inherente A nuestro trabajo Es que Es que es así ¿Te atreverías ¿Te atreverías A dar algún consejo Para Si por desgracia Volviera a ocurrir Eso Es muy difícil Muy difícil Dar consejos Porque cada cual Está en sus propios Zapatos Cada cual Tiene circunstancias Muy distintas Y el consejo Que a lo mejor Le pudiera Venir bien A alguien Pues a otra persona No le sirve de nada Lo que está claro Y eso le ocurre A muchos artistas Actores Actrices A músicos Mucha gente Que conozco Es que Es bueno A veces Tener otras alternativas Profesionales Pues debido al mundo En el que estamos Pero ya digo Incluso aunque no hubiera Pandemia Pero mucho más Si ocurren Este tipo de crisis Que además Luego se prolonga Mucho en el tiempo Porque no solamente Es el tiempo En el que estemos Confinados O el tiempo En el que termina De Bueno pues La pandemia De desaparecer Sino que esto Lleva consigo Una crisis Que se va a alargar Durante años Que no lo ve Es porque no No es consciente De ello Pero es así ¿Hay alguna compañera Tuya De la noche De este trabajo Que Haya sido Ayudada Por sus compañeras Que estaban trabajando Que tenían posibilidades Económicas Mejores En estos tiempos No me digas No 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 Y no No lo diría Por respeto A las A las personas Pero En cualquier caso Yo creo que Si ha habido Algún tipo De comportamientos Solidarios Porque He llegado A ellos He sido un poco Testigo De algunas cosas Puntuales Al menos Entonces Si me consta Y me consta Incluso Pues Pues artistas Que estaban Viviendo de alquiler Y las personas Que les tenían Al alquiler Pues les han dejado De cobrar Durante un tiempo Se han producido Muchos gestos Muy positivos Muy bonitos Y que Eran muy necesarios Realmente En este momento Cada cual Desde sus Posibilidades ¿Algún deseo Especial Para este Fin de año Para el nuevo año Que comienza El 2022 Bueno Como no puede ser De otro modo Evidentemente El deseo es Que esta situación Que hemos vivido Los dos últimos años Pues Cuanto antes Se diluya Y cuanto antes Podamos Recobrar Cierta normalidad Que nos permita Aunque a lo mejor Tengamos que Adecuarnos A usos nuevos A cosas nuevas Que bueno Eso viene dado Por los tiempos ¿No? Pero que nos permita Mantenernos En este caso A los artistas Pues formando parte De ese mundo Del espectáculo Porque mucha gente No se da cuenta De que El artista No elige ser artista El artista Tiene esa necesidad De crear De actuar De interpretar Lo que tú eliges Y ahí sí tienes Tristemente Sí tienes ¿Tú crees realmente Que es así? ¿Y que no hay Un gran Intrusismo En la profesión? ¿Y ya con esto Terminamos? Claro Puede haber intrusismo En todas las profesiones Lo habrá seguro Pero yo me estoy Refiriendo Al que realmente Es artista Y unos tendrán Más o menos talento Más o menos capacidades Pero el que es artista Solo puede decidir Si sigue adelante Con esa voz Que se lo pide O si se frustra Y no lo hace Esa elección Sí la tiene Pero la elección De ser o no ser artista No la tiene Porque eso te viene dado Y te lo pide Tu cerebro Te lo pide tu corazón Te lo pide tu cuerpo Bueno ya para terminar Cuéntame algo Que yo no te había preguntado Y que estés Lo quita Lo quita Por cascármelo Pues mira Como yo tenía pensado Que me ibas a preguntar Muchas cosas Por mi disco Que acabo de publicar Y que esto Te interesaba mucho Pues entonces Te lo voy a decir yo Que Que lo estaba dejando Para el final Porque sabía Que me lo ibas a contar tú Ah Fantástico Bueno Morir De éxito Mi álbum Debut 12 canciones Más Tres Remezclas Está disponible En tiendas La FNAC Aquí y allá Me encantará Que los amigos Y amigas y amigas Y amigas que nos están Escuchando Pues lo compren Para autorregalárselo O obsequiar a sus Amistades también Con ello Me encantaría Que conocieran Estas canciones Estas composiciones Este pequeño mundo Que he querido Crear Con Morir De éxito Y es mi proyecto Actual Mi disco Espero tener La oportunidad En breve De poder presentarlo En persona De forma física Pero De cualquier modo El disco Ya está ahí Muy bien Pues muchísimas gracias Ya sabéis Radio oyentes De Onda Sanlúcar Y de todas las radios Y de todos los sitios Donde se pueda escuchar Este audio Comprad el disco De Diosa ¿Dónde te pueden seguir? ¿En Instagram? ¿Twitter? ¿Facebook? ¿Youtube? Exactamente Pues en todas En Instagram Estoy como Diosa Oficial En Twitter Diosa Oficial En Facebook Didi Escobar Diosa Y en YouTube Diosa Oficial ¿Cuánta oficialidad? Sí, bueno Era por ponerle algo A mí me gusta más Como lo extraoficial Lo underground Lo alternativo Pero bueno En fin Por no llamar tanto 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 Siempre La cuestión Por ahí Porque tú eres muy alternativa Sí Me estaría horas Hablando contigo Pero Madre mía Muchísimas gracias Pues volvemos En otra ocasión Tú me llamas En otra ocasión Y podemos continuar Esta charla Si quieres En otra ocasión Y me cuentas más cositas Porque tú tienes Una vida tan intensa Tan interesante Tan No sé cómo Cómo llamarla Si quieres Ponle tú El activo Tan loca Tan petarda Tan petarda Bueno Realmente Si tengo que decir Que vida tengo Porque cronológicamente Aunque solo sea Por los años Pues ahí está Y Sí que ha sido intensa Sí que La he disfrutado Y Creo que es lo mejor Que se puede hacer Con nuestra vida Que es exprimirla Al máximo Hacer todo lo que se pueda Disfrutarla Y Yo en ese caso Estoy muy satisfecha Déjame Que a todos tus oyentes Les dese Todo lo mejor Para este año nuevo 2022 A ti Darte las gracias Porque eres un cielo Sabes que te aprecio Un montón Y estoy siempre A tu disposición Cuando quieras Y lo necesites Para seguir charlando Y pasarlo Estupendamente contigo Pues sí Continuaremos Continuaremos Con esta charla Porque además Se me han quedado Muchas cosas Que preguntarte Por falta de tiempo Pues Con Malicia Con Tu trabajo con Malicia Tu relación con Malicia Pues mira Si me lo permites Me gustaría solo decir Que en el disco En el disco Hago un dueto Y ese dueto Por supuesto No podría ser Con otra Que con Malicia Malicia es Una de las personas Si no la más Más importantes De mi vida Que ha habido Y que hay en mi vida Porque continúa En mi vida De las personas A quienes más quiero Con todo mi corazón Y más importantes De mi vida Independientemente De que ahora Ya por muchas circunstancias Ahora no estemos trabajando Pero hablamos a diario Nos seguimos riendo Y pasándolo muy bien Y por eso Ella tenía que estar En mi disco Malicia Ha sido alguien Importantísimo En mi vida Pero me encanta Poder decir Que sigue siéndolo Muchísimas gracias Diosa Por esta charlita Y te deseo Muy feliz año nuevo Y a continuación Vamos a escuchar Y a disfrutar De Diez mil puñales Diez mil puñales O más Tu espalda Resistirá En una eterna Contienda Luchando Estarás Desde el principio Hasta el fin Solo quieres Sepatar Pasa la vida Y tu vida No da Para más El ansia De destacar Esa obsesión Infernal El vicio De ser la más Una adicción Tan letal Por venas Caminarán Dosis De popularidad Que nunca Compensarán Tu infame Soledad Diez mil puñales Tan tan Diez mil puñales Tan tan Al revedor De ti Diez mil puñales Tan tan Diez mil puñales Tan tan Diez mil puñales danzan, son todos para ti El arte de destellar, bisutería no más El brillo de otras estrellas te consumirá El sol de estar por estar, no te vayan a olvidar Pero que estás muerta en vida, no sospecharán Tú solo quieres reinar, en el imperio del mal Retar, correr o trepar, en una eterna espiral Buscando celebridad, vendiste tu alma a Satanás Creyendo poder cambiar, tu triste realidad Diez mil puñales danzan Diez mil puñales danzan Diez mil puñales danzan Alrededor de ti Diez mil puñales danzan Diez mil puñales danzan Diez mil puñales danzan Son todos para ti Solo una princesa más Del reino de lo banal Un hambre por resaltar Que nunca podrás saciar Tienes el cuerpo muy mal Pero una gran vida social Pero una gran vida social Mueres puñal a puñal Prohibido renunciar Diez mil puñales danzan 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 Son todos para ti Diez mil puñales danzan Diez mil puñales o más Diez mil puñales o más Diez mil puñales... Hola, ¿qué tal? Soy Enidia Muré y les deseo muy felices fiestas y un próspero año nuevo 2022. Les mando un gran abrazo, tanto para Juan como para todos los oyentes de Ondas Sanlúcar. Así, enamorada, entrégame tú la caricia suprema de amor. Con luz en la mirada, que oyen de esa lágrima tuya y olviden el rencor. Así, enamorada, escucha esta canción que es para ti. Y deja que esta noche apasionada. ¡Suscríbete al canal! Enamorada, entrégame tú la caricia suprema de amor. Con luz en la mirada, que oyen de esa lágrima tuya y olviden el rencor. Así, enamorada, escucha esta canción que es para ti. Y deja que esta noche apasionada. 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 Pues esta noche apasionada. Pues esta fue nuestra queridísima Enivia Muré, soprano, que nos ha enviado desde México su saludo y este último tema que se llama Enamorada. Hola, soy Blanca Villa y quiero desear a todos los radio oyentes de Onda Sanlúcar un abrazo muy grande y desearles unas navidades fantásticas. Y que ojalá el año que viene, el año nuevo, venga nuevo de verdad y con sacos llenos de salud y trabajo para nosotros, sobre todo para la gente que pertenece al mundo del espectáculo, que lo hemos pasado y lo seguimos pasando mal por la dichosa pandemia. Así que un beso grande, Juan, y a todos tus oyentes. ¡Felices fiestas! Este tema dedicado para toda esa zona urbana que se junta, en Chueca los fines de semana, esas noches. Para las mariancas, las modelas, las bacalvas, nuestras amigas, las javivas y como no para todas, las locas de Madrid. Y ya es viernes, y saliste con toda esa panda con la que sueles quedar. Estás hablando, criticando once y media, ya estás todo colocado en el nike. Ves muchas caras, las de siempre alguna nueva y el chulazo que encontraste en el chat. Te vas al sitio, al irónica, al delirio, al on-play, si es que te dejan pasar. Y si no hay pelas, un botellón en la placita, si no viene ningún municipal. Y si te pagan, al black and white, a chapear, tratado que la gente diga da igual. Y es que salir de Portueca, con los trabelos, las locas y demás. Y es que salir de Portueca, está de moda de noche en el centro de la ciudad. Llenas de gente, están las calles, un desfile de ciberes o Gaudí, me da igual. Lleno de locas, me voy a alzar al Pudambir, al Prescott, da igual donde vaya a comprar. Y al mercado, en Fincarrales, donde me gusta estar, es donde puedo cantar. Y vaya pluma, con todos estos maricas, yo sí, yo sí que me hago un corral. Y si no follas, estarás a una más abajo, ya borracho, la distancia da igual. Y sin la ropa, y con tus perros, michelines y ladillas, no paras de follar. Y es que salir de Portueca, con los trabelos, las locas y demás. Y es que salir de Portueca, está de moda de noche en el centro. Y es que salir de Portueca, está de moda de noche en el centro de la ciudad. Este ha sido el programa de Vuelvete Loca con Juan Andrés Sán, del día 31 de diciembre de 2021. Os deseo a todos una muy feliz noche y un felicísimo y prosperísimo año 2022. Que todo mejore, que todos seamos lo más felices posible. Besitos para todos. Nos vemos. Vuelve Troca con Juan Andrés Sán.